Los organizadores de la campaña de Petro en el Cesar consideran que fue un éxito la presencia del candidato presidencial el fin de semana en Valledupar. Como se pudo evidenciar, fue un arribo masivo de personas que llegaron de manera voluntaria y que logramos romper los mitos de la plaza Alfonso López. De verdad, darle las gracias a todas esas personas que llegaron por sus propios medios a este gran encuentro con Gustavo Petro y que por supuesto con el apoyo de todos quienes llegaron ahí, muchos más colombianos, vamos a lograr que Gustavo Petro sea el presidente de los colombianos. Gracias también a todos los partidos, sectores del Frente Amplio por la Democracia y la Paz de todos los colores, verde, naranja, rojos. Hoy tenemos un gran sector por encima de las directrices liberales, un gran sector liberal de bases liberales apoyando esta gran propuesta de Gustavo Petro. Así es que la invitación es a que animarlos, a que sigamos trabajando para que logremos que este 29 de mayo logremos consolidar ese gran proyecto de cambio y de transformación. Que nada nos detenga. Así como para esta manifestación ni el paro ni la lluvia nos detuvo, para el 29 de mayo nada nos detenga y podamos ir masivamente a las urnas y votar por Gustavo Petro. El abogado Miguel Ángel de los Ríos hizo una dinámica de socialización para prevenir o denunciar lo que se denomina la compra de votos. ¿Cómo fue la estrategia o cómo fue la dinámica y qué conclusiones se saca? Bueno, se hicieron unas importantes jornadas con Miguel Ángel del Río. Estuvo reunido con abogados del equipo jurídico de la campaña y por supuesto con muchos de los coordinadores de testigos electorales. La idea es que sabemos que uno de los grandes problemas, de los graves problemas que tiene el Cesar y Colombia es precisamente que han generado estos niveles tan altísimos de pobreza. Hoy Colombia catalogada como uno de los países más pobres con crisis alimentaria es generada justamente por la corrupción que empieza en la compra del voto. Por eso, para poder generar cambios y transformaciones necesitamos atacar ese flagelo que es la corrupción y por eso se ha dispuesto de una estrategia y un operativo que se estará desarrollando, que se viene desarrollando y hasta el día de elecciones y estoy segura que posteriori para evitar la compra del voto. Ya hay muchas personas de las otras campañas que han venido a informar en torno a lo que está ocurriendo y las estrategias que suelen montar la politiquería corrupta para comprar las conciencias a las personas y después sucede lo que ya todos sabemos. Entonces, estamos muy alertas con esta estrategia, invitamos a los ciudadanos a que denuncien los puntos donde ellos se hacen a la compra y venta del voto y por supuesto que podamos detectar con evidencias, imágenes y videos para poder denunciar y esperamos que hayan capturas en el hecho para que podamos por supuesto hacer esas denuncias de manera oportuna. ¿Dónde pueden llegar o a dónde pueden acopiar esta información y cómo los colaboradores se pueden también unir a la campaña Petro? ¿A qué sede físicamente? ¿Cómo sería aquí en la ciudad de Bayupar? Bueno, indudablemente en cada uno de los puestos de votación van a estar las personas encargadas, los abogados encargados, ahí van a estar identificados para que se allegue a ellos de manera inmediata esas evidencias, esas denuncias en cada uno de los puestos de votación. Y en cualquiera de las sedes del pacto histórico, la sede departamental está ubicada en la Simón Bolívar con 22, ahí también estaremos recepcionando todo este tipo de anomalías e irregularidades que suelen ocurrir en momentos electorales. Gracias. Gracias. Gracias.